¡Rápido, brujita, vamos! Tenemos que volar a la mansión hacker, rápido, brujita, ¿dónde estás? 3, 1, 2 y 3 ¡Rápido, corre, Laura! ¿Qué pasa? Espera, ¿qué pasa? Me gusta todo ¡Saray, los payasos de Amazonas son peligrosísimos! ¿Lo has visto en el canal de Parcerico? ¡Claro! ¡Saray, por favor, intenta abrirlo ya! ¡Que creo que está Luke dentro! ¡Rápido, rápido, brujita, ¿pero qué haces tan lenta? ¡Corre! ¡Ay, Dios mío, chicos, tú sabéis lo que pasa! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Mirad una cosa rápida, antes de irnos! ¡Mirad cómo chorrea! ¡Uy, está el suelo muy limpio! ¡Mira, Laura, eso sí es fácil! ¡Ya está! ¡Brujita! ¿Pero aquí qué había? ¿No se le ocurre? ¡Sí, un ascensor! ¡Corre, Boratio, corre! ¡Rápido, brujita, vamos! ¡Tenemos que volar la mansión Hacker! ¡Rápido, brujita, ¿dónde estás? ¡Con el resto en medio de transporte! ¡Pero venga! ¡No, no esperas! ¡Rápido, brujita! ¡Chicos! ¡Muy buenas, chicos! Y nosotros que estamos en el vídeo de H20 Bueno, chicos, pues sabéis dónde estamos, ¿no? Sí, estamos en la otra mansión Hacker Que no es una mansión, es una casa normal y corriente Pero, chicos, justo cuando hemos llegado Y hemos traído todas las cosas Nos acaban de mandar un mensaje Desde nuestra mansión Y dicen que Luke está en peligro Así que tenemos que volver y rescatarlo, chicos No nos queda otra Vamos, bueno Pero eso no dices que eras un piso franco De franco, franco Que tiene el culo blanco Pero no es que sí Pero tenemos que ir a ver dónde está el poder No sé si hay Walker que dice He intentado mirar por las cámaras Pero no veo nada Con el vuestro carruaje ¿Cómo vais allí? Este de aquí ¿Qué? ¿Es de broma? Sí, es el nuestro Sí, es este ¿Pero yo aquí no quepo? Que sí cabe No, mira, para todos ¿Qué dice no cabe y no quepo? Brujinda ¿Dejaré a un poquito de hablar? ¿Tú tienes tres personas? Rápido, chica ¿Dónde vas? ¿Y dónde me voy a meter yo? Te dice no acabo Tú aquí no cabes Pero mira Mira, brujinda se sienta ahí delante No, yo me quiero sentar aquí No, tú No te sientas ¿Y yo dónde? ¿Cuál es mi sitio? ¿Cuál es mi sitio? Tú tienes que ir atrás En la zona de carga ¿Dónde? ¿En la zona de carga? Aquí hay un sofá muy chulo ¿Estás de mejor parte? ¿Un sofá? Sí No sé cómo me quería ir yo No sé cómo me quería ir yo Me estoy asistiendo de calor ¿Pero esto qué es? Esto está muy chulo Ahí se tumba Eso son unas literas Aquí no me gusta Es muy grande Corre, siéntate Eso es la literas Eso Te tienes que tumbar ahí Ahí la que más te guste Y Yo estoy encabada ¡Ya me voy de aquí! ¡Hala, encerrada! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Pero cierra entera! ¿Te quieres meter ya adentro? Cierra entera Pero es que te da mucho calor ¿Dónde es que les lleve por apartar? ¡No, no, no, no! ¡H4! ¡El pobre! ¡El pobre Luke Skywalker está perdido! ¡Vámonos a casa ya! Venga, vámonos ¡Rápido! Chicos No tengo energía Necesito energía, chicos Por favor, a la de tres vamos a dar todo el like ¡Una, dos y tres! ¡Liiiike! Chicos, necesito energía para que lleguemos más rápido Porque teletransportarme todavía no puedo Pero sí que cogeremos más velocidad Vale, gracias chicos Muy importante Tenéis que suscribiros todos a los canales ¿Vale, chicos? Sobre todo al H20 Al de H20 que es nuevo Así que chicos Todos los que no estéis suscritos Por favor, suscribiros todos Es muy importante Para llegar a tiempo Y salvar a luz ¿Vale, chicos? Bueno, Laura Por favor, no pucha ¿Qué hacemos? Vamos, múntate Tú conduces Venga Vámonos a chicoach Pero es que no Ay, chicos Es por el Luke Es que igual que tenemos que rescatarle Para traerle aquí a la casa al final Que es que no se puede quedar solo Ese maldito payaso Bueno Voy a cortar Y ahora seguimos grabando ¡Uy! Chicos, ¿veis esa furgoneta? Pues es la nuestra, chicos Ya la hemos aparcado Y estamos ya Otra vez aquí Camino de la mansión Hacker, chicos Hemos tenido que volver No hemos tenido más remedio Porque nuestro amigo Luke Está en peligro Nos han llamado No sabemos quién ha sido Y nos ha dicho que volvamos Porque Luke está en peligro Chicas, ¿cómo estáis? Ay, pues aquí estamos teniendo agua ¡Rápido! Laura, rápido Tenemos que ir Espérate Saluda a los chicos Ah, no, no Sí, ya la ha saludado Laura, rápido Tenemos que ir a por Luke Ay, pero a por Luke Es que hay walker, chicos Pero es que Sarai Le iba a dar un algo aquí Y tenía que beber agua ¡Sarai, rápido! No tiene muchas, ¿eh, chicos? No tiene... Sí, sí Repito, veis por aquí Nada, chicos Tenemos mucho miedo Vaya a ser que le hayan hecho algo a Luke Chicos Y estaba para hacer desguardia Pero al final ha sido peor Dios mío Hemos tenido que venir corriendo No hemos tenido más remedio Sarai, ten cuidado A ver si va a haber algún payaso por ahí o algo Porque no es muy normal Tenemos que ir rápidamente Hay que ir investigándolo Chicos, por favor Si veis cualquier cosa Avísándolo en comentarios ¿Cuál es el rojo? ¡Uy, corre, agáchate! ¿Qué es esto? ¿Puede ser de un payaso? No ¿Sabes por qué sé que no es de un payaso? Porque es blanco Los coches de payaso son rojos Sí, chicos Si veis cualquier payaso Cualquier cosa Avísándolo en comentarios Vale, muy importante Ahora muy atentos Porque tenemos que salvar a Luz como sea Nos vamos a arriesgar ¡Uy! Rápido H4, cuidado A ver si viene algo Por aquí no hay nadie Está todo muy solo Espera, espera, Sarai ¿Tiene poderes suficientes ahí? Venga, la E3 Una, dos y tres ¡Rápido, corre, Laura! ¿Qué pasa? Espera, ¿qué pasa? Me les gusta todo Esto lo han tirado todo Luke, ¿dónde estás? Luke Luke Rápido, busca por ahí Luke ¿Qué pasa? ¡Uy! Luke No, 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 no llores ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío Espérate, creo que escucho algo Dios mío, está todo tirado Luke He escuchado un ladrido Yo también ¡Se han tirado el juego! Se lo han roto ¿No habéis escuchado un ladrido? No Sí, por aquí, corre, ve ¡Luke! Espérate, silencio ¡Luke! ¡Se ha jugado otra mía! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es comida? ¿Pero quién ha venido aquí a comer? ¡Es comida venga! ¡Hay que haber alguien en casa! Espérate, ¿es comida? Pero si esto está lleno Debería de comprar Los payasos han comprado comida ¡Estoy escuchando un ladrido! ¡Comida del McDonald's! ¡Pero que son payasos del McDonald's! ¡Los payasos del McDonald's! ¡Ay, Dios mío! Como con Parcerico Que había un payaso de McDonald's Como sean esos Estamos apañados Porque ese payaso es muy peligroso ¿Verdad, Laura? Que estoy escuchando Los payasos del McDonald's Son peligrosísimos ¿Lo has visto en el canal de Parcerico? ¡Claro! ¡Ay, Dios mío! Espérate, calladlo, silencio ¿Estoy escuchando eso? ¡Luke! ¡Calla, calla! Chicos, un momento Que Laura dice que está escuchando a Luke A ver, por favor, que esté bien No estoy escuchando Escuchad Os voy a poner para que escuchéis vosotros ¡Luke! ¡Luke, Sky! ¡Luke! ¡Uy! ¿Dónde? ¡Viene de ahí! ¡Chica, viene de aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Abrir! ¡No puedo! Está cerrado Alguien ha cerrado con llave ¡Corre! ¡Abre con el poder hacker! ¡Tenemos energía suficiente! ¡Chicos, por favor! ¡Dad energía! ¡Dadnos energía! ¡Dadnos like! Para que podamos abrir la puerta ¡Mira su patita! Creo que Luke está ahí ¡Mira su patita! Chicos, a la de tres vamos a dar like ¡Una, dos y tres! ¡Like! ¿Qué haces, chicos? ¡Luke! ¡Saray! ¡Prueba tu energía! A ver si puedes abrirlo Que los chicos nos han dado like a todo ¡Voy a intentarlo! ¡Corre! ¡Pero no prometo nada! ¡Es un candado forzudo! ¡Luke ha venido! ¡Mira, han tirado algo ahí! ¡Ay, han tirado todo esto! ¡Ay, la culpa! ¡Corre! ¡Pero por qué hacen esto! ¡Qué malo! ¡Saray, por favor! ¡Intenta abrirlo ya! ¡Intentándolo! ¡Que creo que está Luke dentro! ¡Sí! ¿Me has podido? ¡No creo que lo he abierto! ¿Sí? ¡Uy! ¡Sí! ¡Corre! ¡No lo has conseguido! ¡Corre, vamos! ¡Rápido, abre la puerta! ¡Luke! 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 ¡Bien! ¡Lo habían enferrado! ¡Lo habían enferrado! ¡Mira qué contento se ha puesto! ¡Mira, mira, mira! ¡Luke, amigo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira qué contento! ¡Le hemos salvado la vida a nuestro perro! ¡Sí! ¡Menos mal! ¡Chico! ¿Y por qué lo han metido ahí? ¡Vamos, de Laura! ¡Ay, una! ¡Está muy nervioso! ¿Qué? Hay una luz ahí arriba Los procesos están ahí arriba A punto de comerse en McDonald's ¡Ay, Dios mío! ¡Tenemos que envenenarles la comida! ¡Vamos! ¡Vamos a ponerle el alaxante! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Chicos! Vamos a ir a ver dónde están los payasos Continuamos en el vídeo de Laurita Para el próximo día Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos ¡Adiós! Bueno, chicos Y ahora viene la prueba de Prometeo Chicos, venga Ya sabéis Ahora, en el vídeo de H4 De H20 Y de Brujinda Os voy a dejar Un objeto que tenéis que encontrar Tenéis que encontrarlo Y decirme el minuto donde aparece ¿Vale? El objeto van a ser Unas patatas Del McDonald's Dulux Deluxe O como se diga, ¿vale? Os las dejo aquí Esas patatas Tenéis que decirme En qué vídeo Y en qué minuto sale Los que lo acierten Tendrán corazón Y los saludaremos En el próximo vídeo Encima Tendrán más posibilidades De venir a la mansión Hacker A dar clases Así que chicos Quedamos en eso Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!